Muy buenas a todos, estamos en Stay of Decay 2 Seguimos aquí con nuestros supervivientes Bien, vamos a ver Voy a hacer lo siguiente Ya reventamos la plaga y demás Necesito reparar un poco el coche Y entonces necesito un poco de herramientas y esas cosas Voy a cogerme a las dos chicas, ¿vale? A la doctora y a uno de nuestros personajes principal Y va a ser Día de chicas Y nos vamos a ir a lo que viene a ser Liberar todos estos puestos de aquí a los alrededores Estas casas, al garaje Para recoger muchos recursos de construcción Y vamos a ver un poco por encima A ver que conseguimos encontrar Y una vez que encontremos lo suficiente Y consigamos mil puntos La idea es establecerse O bien aquí O bien aquí Uno de los dos sitios Por cierto, si este lo limpiamos ¿Por qué no sale como sitio no seguro? Se contamina esto echando leches, ¿eh? Bueno, pues lo dicho Vamos a ello Ahora estos hay ahí, loco ¿Te atreves o no te atreves? Vale, a ver A este no lo cargamos tal cual Aquí lleva casco, colega Ah, tú dale Hasta que te canses Vale, eso por ahí Se van Vale, esto es una pequeña plaga Que si no la paramos ahora Se va a instalar en alguna casa Y nos la va a liar parda Hola, pero escucha Que es una plaga Pero plaga en plan En plan de pegarle tiros, ¿eh? A ver, doctora Se nos puede complicar mucho la cosa O no, ya veremos Vale No sabe ni por dónde va la vaina loca Buenísima Y la última Perfecto ¡Vámonos! Ya ves Ponte, ponte de pie Recupera saetas Recupera tomas Recupera saetas Bueno, pues en un momento Nos hemos encargado de eso ¡Increíble! A la sigamos A lutear todo esto Eso es Ahí Doctora, estás tomando nota, ¿no? De hecho, vamos a cambiarte Venga, doctora Es hora de aprender supervivencia Clases de supervivencia extrema Zombie de frente sin miedo Aguantazo limpio Ahí estamos, doctora Ahí estamos Viene un zombie Ten cuidado Tiene prisa por entrar en casa Podrías haber usado la puerta, ¿eh? ¿Qué haces? ¿Y vuelves a salir corriendo? ¿Qué haces con tu vida? Sube 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 Bueno, pues ya va ella ¿Ves? Pues no sube Dale, ya, la lucha Venga, ahí está Y nosotros estamos por la ventana también Cosas de la vida Cosas de querer Habré visto que en el salón había Taque aquí ¡Hola! ¿Qué pasa, crack? ¡Uh, uh, uh! ¡Mega crítico! ¿Está muerto o está vivo? Este está... Muerto ¡Madre mía! ¡Vola cortada la cabeza! ¡Uh! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Gira el árbol! ¡Gira el árbol! No puede seguir yendo tan rápido ¡Hola, vecino! ¿Cómo está el patio? ¡Ojo! Aquí hay gente ¡Ojo! Hay un señor Hay un señor en esta casa Así que vamos a ser decentes ¡Ding-dong! ¡Hola! ¿Quién hay en casa? ¡Vengo en sol de paz! Quieto, ahí que te reviento, eh Mucho cuidado con lo que hacéis ¡Quiénes sois y que hacéis en esta casa! ¡Ojo! ¿Derecha aquí, chan? Ah, no Tienes un estilo ¿Puedo hablar con ellos? ¡Hola! ¿Por qué no puedo hablar con vosotros, cracks? ¡No puedo interactuar con vosotros! ¿Por qué no? ¡Ojo! No encontré nada más aquí Vale, ya hemos registrado todo Casa limpia ¿Puedo hablar con vosotros? ¡Hola! Por favor Eh... Nada Pues vámonos Son señores que no quieren nada Acordar de cerrar la puerta Vale, pues... Eh... Nada ¿Ves? Gente que no... No habla No quiere hablar ¡Uh! Eso me viene muy bien ¿Vas tú? Mira, mira Ya como se nota que se ha venido arriba ¡Venga, dale duro! ¿Qué haces? Así, no Así, mira Eso es ¿Ves? Así No hay que saltar la valla No hay que hacer lo que ellos Hay que rematarlos Ya está Bueno, pues... Vale, pues nos vamos al cobertizo Y ya con esto vamos a volver a casa Maratón Maratón Porque corre Mogollón Mogollón Pues venga Volvamos a casa Que estéis cansados de tanto caminar Ok, ok, ok Un aullador Un aullador ¿Dónde? Ahí estamos Se acabó el aullador Y cojo las aéreas Increíble Oh, me gusta este Dios, cochicero Ojo Recarga A ver, cuidado Aquí viene el gordopilo Quieta, quieta Que te la estás jugando mucho Que he visto Que por un momento Te he dado un meco de esos Venga, vámonos Hay mucho más de la plaga, eh Desde que limpiamos la zona Ojito con los de la plaga Ojo esto Que está al lado de la base Y no sé qué es ¡Honlo! Vale Eso explota Y atrae, ¿no? La cuestión es ¿A cuántos atrae? Sí, tú has hecho muy mal En saltar por acá, eh Se ha detectado Una nueva infectación Que podría haber en el mapa Vale La casa está típica, ¿no? Vale Vamos a ir a por lo nuestro Y ya iremos Está por la infectación Vamos a abrir También Vale, la hemos liado Un poco, ¿vale? Esta puedo cogerla Ok Bueno, el primero que abra Se la va a llevar Estamos en una situación Un poco complicada ¿Vale? Ya son tres Tengo la pipa, ¿no? ¿Puedo cambiar a la pipa Rápidamente? Son las balas Quieto Venga Uno Dos Tres Uno Dos Tres Uno Dos Tres Esquivo Uno Dos Y Tres Te has esquivado Ahí Perfecto Perfecto Bueno, no ha salido mal No ha salido mal A ver, lo que yo quería hacer Ojo que he fallado No A ver A ver Vamos por partes Quiero darle la cabeza Para ver si le puedo matar Bueno, ahora sí ya Vale Bueno, hacer el mundo Y al final Verás la que me liga Venga Y ya está Y punto Te colocas por detrás Y la que he liado Por querer hacer Algo épico En fin Chavales No os compliquéis la vida O sea Hacerlo bien No es lo que yo Bueno, pues hemos llegado A la infelación Ya estoy limpiando Los alrededores Recordar Hay que buscar Alchirriditos Y en cuanto encontremos Alchirriditos Le vamos a hacer Un agujerito En la cabecita Oh, que ha pasado Chirriditos no está A ver Oh Ah, mira Esto me mejora tiro O sea que Nice, nice, nice Tenía yo la duda De si esto mejoraba tiro Y tiene toda la pinta De que sí Ya En la cara Vamos A ver Por detrás Vale Si nos colocamos Por la espalda Les humillamos Como si no hubiese un mañana Esto es lo que me raya Cuando matas a un cuerpo Pegado A un edificio Le da golpes ahí Como si no hubiese un mañana Que la chingada Espera, espera Corre, 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 corre Recarga Recarga que viene Apunta Son dos Ojo, he fallado No, si estaba escabulléndome Aquí era la C Me he equivocado Amigo Es que me equivoco Con el control Si no hago así Le pillo por la espalda Y aquí lo propio ¿Ves? Esquivo así Esquivo Correcate por la espalda Ahí Y le trinco por la espalda Vale, vale, vale Ya sí Controlado Del todo Y la saeta Que he disparado antes No estará por aquí Lo mismo lo he cogido ya Vete tú a saber la vida Venga A ver que va por aquí Me he encurso por detrás Te giro, te he encurso el cuello Y seguimos Ya, me he vuelto un esfuerzo en esto Vamos a ver Se me ha apagado la linterna Y no sé ni que estaba haciendo Loco Me estoy llevando unos golpecitos Muy ricos, eh He muerto, ya, ya No he muerto Pero te la estás llevando Doblada, macho No sé que nos pasa hoy Pero estamos pillando Como si no hubiese un mañana Golpecito aquí Golpecito allá Bueno, en fin, eh Vamos con ello Vale, aquí teníamos balas Tal Teníamos una porra de policía Ok Vale, pues ya tenemos Nuevo coche Venga Metele gasoil Porque no solo vamos a recuperar el coche Sino que He completado la misión De atropellar a los 50 Así que vamos a ir a entregárnosla Para que nos dé el pack Y elegir otra Total, ya es de noche Nos la pasamos viajando, ¿no? Vale No, quieto ¿Dónde estás? Aquí El cruce a la derecha Y luego la primera a la izquierda Ojo, quito Que te estrella, loco Que te estrella, loco Vale Tengo que ir sin atropellar a nadie Para que no se me estropee el coche Bueno, pues hemos llegado Donde nuestro colega El contabandista ¿Esta que juega? A ver, espera Por detrás, por detrás Siempre por detrás Por detrás o un lateral Ahí Vale, limpian por la zona Eso es ¿A quién más quiere bailar conmigo? ¿No? ¿Nadie más? Ojo No le estropee la furgoneta Al pobre hombre ¿Puedo coger la saleta de la furgoneta? No, es verdad Se habrá rebotado Ya sabes Hay que mejorar la puntería Últimamente fallo Ah, pues no sé Últimamente fallo mucho ¿Qué pasa, crack? Bueno, he atropellado a los 50 Así que ¿Abremos sobre las tareas? Eh, vale Completada Con lo cual Me imagino que todo Ah, y puedo elegir 3 Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, ahora sí que lo he pillado O sea, que el otro día Me pensaba que te dan Todo este pack Todo el pack Pero no Cada uno tiene su propia misión Vale, correcto Entonces, nos venimos aquí Vamos a conseguir el pack este, ¿no? Que se supone que es el que primero van a quitar Eh, esto que es Una porra de policía Cuchillo de rescate Porra de metal Bata 4 hinchados con ballesta Debería encontrar Arranca 70 brazos de zombies De la plaga Venga, este también lo ponemos Vale, pues ya está, ¿no? Se supone que esto ya están activadas Eso es Ese es el que explota Ya está, nos vamos No queremos nada con los que explotan Ya han salido dos tipos de zombies nuevos El que corre mucho Y el que explota Así que cuidado con ellos, ¿eh? Y además por la noche es muy complicada la cosa A ver, solo tengo una oportunidad No puedo fallar Perfecto Vale, pues ya ha matado a los monstruos ¡Ojo! ¿Tú que has aprendido, loco? ¡Uh! En la lucha, vale Este estamos en la lucha Me voy a echar para atrás Estamos en la lucha a tope O sea que... A ver que se me desenfoca el croma y todo ¡Dios mío! Vale, vamos a ver Lucha Especializarse Combate cuerpo O sea, combate cercano Mejora... Me voy a poner más para acá Para que no se me desenfoque ¡Ay! Bueno, si... Veis en la estadística ¿Para qué me muevo tanto? Mejora el uso de armas pequeñas Y reduce el costo de resistencia Del combate cuerpo a cuerpo Vale, que eso ya lo vimos Y este aumenta la salud El traumatismo Se acumula más lentamente Y desbloquea el ataque de paliza Desbloquea el ataque de paliza Va, este le teníamos que aguantar a carga ¿Verdad? En iniciativa Menos peso Más resistencia al combate Pues lo suyo sería O combate... Ataque... De... Empujón desbloqueado O desbloquea el ataque de paliza ¡Ataque paliza! Venga, con resistencia Aumenta la salud El traumatismo Es que no sé si desbloquear El ataque de paliza Venga, sí De paliza Vamos Mayus Izquierdo Y eso es paliza A ver Mayus izquierdo A ver, pues paliza Paliza entre tú y yo Tampoco es que... Mayus más izquierdo Paliza Soy de la vez No sé No cambia mucho A ver, crack ¿Puedes venir para que haga una comprobación? Gracias por venir Vale Putale un bracito o algo No sé Tampoco... Vale Es ir corriendo Y atacar Y a lo mejor lo hacer Lo de subirle por encima No, entiendo que será eso A ver, por favor Otro, otro ¡Eh! 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 ¡SOS! ¡SOS! ¡Hola! ¡Hola! ¡Eh! ¡Eh! ¡Es hordo el pobre! ¡Eh! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡No, no! ¡Hasta luego, Lucas! ¡No! ¡Pero qué! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se me lía! A ver, espera, 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 espera A ver, con calma Esto hay que probarlo Vale, efectivamente Es eso Vale Y listo Vale, ya está Vale, pues aparte de liarla mucho Que es lo que acabo de hacer Es Vale, y dinamismo está al máximo nivel ¿Puedo subir más dinamismo? No, no, ya está Tú ya eres la leche ¡Ojo! E ejecuta a los enemigos Vale, la X sujeta a los enemigos Y los... Eso estaba claro Y la X más espacio Arroja más fuerte a los zombies Mayus Más espacio Patada voladora Espérate, que eso... Eso también tengo que probarlo Lo mismo nos baja mucho la vida Pero esto también tengo que probarlo A ver Algún crack tiene que haber por aquí A ver, al lado... Al lado... ¿Dónde tengo que ser señalado el cartel? Esto se señala solo porque quiere... ¡Vamos a ver! ¡Hola! ¡Buenas! Necesito comprobar mi patada voladora ¿Algún voluntario? Aquí, aquí hay un... Uy, está en mitad de la carretera ¿Qué más? ¿Para casa? No vaya Ya voy yo para ti Voy corriendo ¡Y patada voladora! ¡Increíble! Se me voy a olvidar que teníamos patada voladora ya Nada, tranquilo Madre mía Madre mía, me ha subido hasta el tiro ¡Increíble! ¡Qué tiraco! A distancia, ¿eh? ¿Cómo calculo ya la parábola y... Impresionante Impresionante, impresionante Y lo de desmembrar los brazos? Pues ya veremos Porque por más que le enchufo Les mato un... Capuñala a la cabeza Vale, pues ya está Estamos en casa Lo que no sé Es si me lo cargo sigilosamente Hay otro plaga de sangre ahí adelante Si me lo cargo sigilosamente Explotará o no Esa es mi duda Porque recuerda que no vamos con arma Así que vamos a ver No, de hecho no se le puede matar sigilosamente ¡Vámonos! ¡Vámonos! A coger el coche La infectación es por aquí Vamos a ejer aquí arriba Normal que salís sin tantos Lo mismo aquí ya no hay ni Dios Sí, sí que lo hay Vale, ya he aparcado yo un poco cerca Para venir de sigilo, ¿no? Cosas mías, pero vamos Vale He aparcado de la puerta de casa En realidad era mi estrategia Salen todos Vienen a buscarme Se junta uno más Que viene por las gaunas ¿Viene a por mí o me está...? ¿Qué hace? ¿Qué hace ese de allí? Está pegando al suelo Venga, ahora con calma No te vayas, no te vayas, no te vayas Que ya vengo yo A ver, al... 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 Y nosotros pues le mandamos a su sitio Vale Nos quedan cinco zombies Y es que he venido sin ningún tipo de arma A ver cómo me cargo al aullador ¿Sabes? Hay que buscar al aullador Y va a estar dentro de casa Esquivo por aquí Esquivo por allá Vale, ya me he mejorado el taller Uno menos Me alejo para que el aullador no me vea Estos me siguen Perfectísimo No, no A ver A ver, cómo era esto de cogerles... Que la voy a liar Pero hay que hacerlo un poco emocionante ¡No, no! ¡Dios! Claro Más emocionante no puedo hacerlo A ver Si me equivoco de tecla Entonces ya sí que la hemos liado ¿Vale? A ver No, 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 no Vale, la estoy liando, la estoy liando La estoy liando mucho No pasa nada Es que no tengo energía, tú Espera, espera, espera Calma, calma, calma Sé que la estoy liando Sé que la estoy liando Venga, ahora sí Venga, cargo de energía Ahora sí Venga, ahora vamos Veinte de treinta Estamos a punto de conseguir el logro Vamos a curarnos por si acaso Vale, tranquilo Crack Viene el otro que ya me ha visto Nos queda un zombie Y el de la plaga Importante que no llame nada más Me tiene que haber venido con un arma ¿Vale? Dicho esto, lo cual Me he venido arriba La madre que le parió Dale, dale, dale Hasta que no haya más Vale, bueno Pues ya está Al lado muerto Venga, esquivamos No, no te meto así la habitación ¿Qué haces con la vida? ¡Vamos! Vale, ya está Ya está Le hemos liado un poquito Pero ya está Ahora buscamos aquí Si no hubiese un mañana Y mira, ya lo que me das Por si quiero volver a liarla Saco la pipa Y me quedo solo Bueno, pues el día de hoy Ha sido un poco extraño En la que, bueno Me la he jugado más de lo deseado He cometido fallos ahí A darle a la tecla De mapa O de yo que sé que era Pero le hemos liado Al final el coche no llega a casa Verás Bueno El caso es que hemos tenido Noche de chicas O salida de chicas Más bien Hemos limpiado unas cuantas cosas Hemos looteado Hemos encontrado a unos tíos Que están en la casa de al lado Que no quieren saber nada del mundo Y es como, bueno Vale Entonces Espera, hace una cosa Repuesta a este Por lo que pueda pasar Ahora vamos a ver Que podemos crear Tendré que crear un par de kits Arreglar estos dos coches Lo tendré uno de almacén Y el otro Pues para uso cotidiano Y ya está Apas como tenemos a este A ver, quieto Ahí lo tenemos Vale Y ya que eres mecánico Pues así vas mejorando Tu habilidad de mecánico Crack Que cuanto menos Pues oye Es necesaria Eso es Ya por lo menos El motor está en marcha Y está bastante Cuidadito ya esto Ok Esto ya es otra historia Vale Pues yo lo voy a dejar por aquí Espero que os haya gustado Y en el próximo capítulo Me buscaré las habichuelas Para encontrar a alguien más Y ponernos en contacto Con Con otro tipo de gente Espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós Chao Como le molía hoy Como le molía Como le molía